Amistades de YouTube, sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Señores, estoy muy emocionado porque se acaba de publicar los artistas que se van a estar presentando en el segundo viernes de banda de los eventos masivos aquí en la Feria Nayarit 2020, señores. Efectivamente ya tenemos artistas confirmados para el viernes 13 de marzo y déjenme decirles que este año como que la cartelera oficial está siendo publicada de manera un poco diferente, ya que los artistas que se van a estar presentando lo están publicando de a uno o de a dos por día y eso es algo que antes pues no se había visto ya que la cartelera oficial la presentaban en una rueda de prensa toda de un jalón y pues al parecer esta nueva estrategia no sé si esté funcionando pero a lo que veo sí está causando como que mucha polémica de el publicar los artistas de uno o de dos por día. Pero pues yo no sé qué pretendan señores, por lo pronto solamente vengo a decirles quiénes se van a estar presentando este viernes 13 de marzo en la explanada de la feria. Iniciando con el evento señores tenemos una agrupación local y estoy hablando de nada más y nada menos que de Cherreños de Sinaloa. Tenemos también la presencia de una agrupación que como cada año también se está presentando aquí en Tepic de Yarit y estoy hablando de nada más y nada menos que de Pequeños Musical. Y ahora pasamos a la participación de la empresa Afinarte Music con dos artistas que no habían tenido la oportunidad de presentarse aquí en Tepic de Yarit. Así que pues es la primera vez que se presentan y estoy hablando de nada más y nada menos que de los dos carnales. Yo estresaba a mi guitarra exigiéndole grandeza. Las ofensas son la fuerza que alimento mi tristeza. Un dueto que al parecer se está levantando bastante bien y está empezando a ser muy querido por las personas señores. El siguiente artista, un artista señores, que en tan poco tiempo se levantó y actualmente no lo han podido tumbar de donde está. Y pues como les dije, primera vez que se presenta aquí en Tepic. Siento que va a ser un éxito total y estoy hablando de nada más y nada menos que del mismísimo Fantasma señores. Muy temprano se oye a cantar, un gallo en el corral. Aquí nadie va a mi valor. Dice mi orgullo, otro amor nada encontrar. Y para cerrar con broche de oro señores, un artista que es de mis artistas favoritos del género regional mexicano. Es solista y estoy hablando de nada más y nada menos que del mismísimo Chuy Lizárraga señores. ¡Cuánto me gusta este rancho, por eso seguí y no vengo! Mañana vuelvo a venir a ver un amor que tengo. Yo a mi bien no puedo ser, después de ser, si siempre he sido el rey, el rey de mi corona. Y no acostumbro a tomarle un trago de la botella, ni otro le tomar. Efectivamente, un artista que donde se presenta pone a bailar a la gente con los sones que toca señores. Por algo es uno de mis artistas favoritos dentro del género. Y pues este año no es la excepción, como cada año no nos puede fallar el mismísimo Chuy Lizárraga. Y pues hasta aquí el video del día de hoy señores. Como les dije, cada que estén destapando más artistas del género, yo les voy a estar publicando el respectivo video. Aunque ya hayan visto las fotos en redes, pues quiero que más gente se entere de los artistas que van a venir. Y pues qué mejor con estos videos. Así que siguen suscribiendo a mi canal, ya que ya casi llegamos a los mil. Y también eso me emociona mucho. Así que denle like, compartan para que más gente me vea. Y nos vemos en el siguiente video. Ánimo.